Hermoso, esto quiere decir que están trabajando muy bien. Como ven, el experto trae su equipo de protección y yo no. Ay, no, no, espérame, eso sí se ve bien feo. Es fobia si no la superas y me das un beso y tocas mis... De nuevo, ChatGPT me dijo que una de las fobias más populares es la tripofobia. La tripofobia es el miedo o repulsión a las figuras geométricas que están pegadas, especialmente los hoyos pequeños o los patrones consecutivos. En estos momentos, mi equipo de producción se las ingenió para hacérmela pasar muy mal y ver si tengo tripofobia, usando a mi esposo para lograrlo. ¿Cómo lo harán? No lo sé, vamos a verlo. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Ay, no, siento que me voy a vomitar para que desayuné. Una, dos, tres. Ay, qué asco. Dame un besito. Ay, sí te ve bien asquerosito. Dame un besito. Pero no te acerques. ¿Por qué no? Pues porque sí me da asco. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Mira, dame un besito. No, no te quiero dar. Dame un besito. Supara tu fobia dando un besito. No, no me da fobia, pero sí te veo muy asqueroso. ¿Por qué no me das un beso? ¿Ya te viste tú? ¿Me amas tal y cual soy? No. Si estuviera así, me amarías. ¿Te da mucha fobia o qué? No, me da fobia, pero está asqueroso. No, güey, sí se ve bien asqueroso. Pero ahora de cerca. Creo que no hay fobia. Definitivamente no hay fobia, pero sí hay mucho, mucho asco. O sea, sí siento cierta repulsión hacia ti en estos momentos. Este, ok. Es fobia si no la superas y me das un beso y tocas mis pollos. No, sí, está bien asqueroso, güey. Me quiero lavar las manos. Siguiente fobia en la lista, la apifobia, que es el miedo irracional a las abejas. Solo una vez en mi vida me ha picado una abeja. Estaba literalmente parada y al recargar mi brazo en la pared, sentí un pequeño picón. Al levantar mi mano, vi cómo cayó la abeja. Estaba chica y supongo que comencé a llorar, pero la verdad no me pasó absolutamente nada. Lo traumático fue después cuando me di cuenta que una vez que te pica la abeja, se mueren. Porque cuando te pican, el aguijón se queda con todos sus intestinos. Y mueren, porque ya no pueden comer. Eso, eso sí es para llorar, güey. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a un apiario a estar frente a más de medio millón de abejas a ver qué pasa. En este momento nos van a llevar al conocer las abejas sin aguijón. Yo creo que esas... Me siento como más segura de estar con esas abejas porque... Pues no me van a picar, ¿verdad? Pero solo hay una forma de llegar a esas abejas. Me siento como Arturo Islas. Siempre quise hacer eso. Estamos en un meliponario. Nosotros trabajamos con abejas meliponas o meliponinas. Abejas nativas de México y de América. Ok, en ese momento vamos a hacer un ritual que hacían nuestros ancestros para pedirle permiso. Para pedirle permiso a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza y al Padre Sol para poder convivir con las abejitas. Y para esto tenemos que encender estas ramas de laurel. Pues vamos a tratar de... Ya aprendió, ya aprendió. Ah, no pasa nada. Es parte del ritual. Es parte, es parte del ritual. También... ¿Quemarme? Sí, porque es hijo de su pinche madre de la tierra. Estás en la selva, estás en la selva y ocupas fuego. ¡Antra! Eso. ¡Ah, bravo! Vamos a pedirle permiso a la Madre Naturaleza y al Padre Sol para visitar estas abejitas meliponas. Se está haciendo un montón de abejitas acá afuera. Es una congregación de zánganos que están esperando fecundar a una princesa. Aquí están, mira. El ganado. Como me ven, no traigo la vestimenta pues que uno se imaginaría que tienes que usar cuando vas a interactuar con abejas porque ellas pues no pican. Si agregamos a la lista de fobias, fobia a la abeja mexicana melipona sin aguijón, pues no, no la tengo. Son muy bonitas. Y su miel es más saludable que la otra que conocemos convencionalmente. Esto que estoy haciendo, no sé qué tan buena idea sea, pero como ven el experto trae su equipo de protección y yo no. No lo hagan en casa, no lo hagan en casa. Este es un video experimental para ver si tengo fobia porque yo siento que me sentiría muy segura si traigo ese equipo. Entonces la mejor manera para saber, y yo la mejor manera, es estar así a la interferie con mis amigas las abejas. Ay, son muchísimas. Dios de mi vida, ¿qué hago? ¿Actúo normal? Ahorita tú tranquila. Ok, yo tranquila. La recomendación, nunca ponernos delante o enfrente de la piquera porque las abejas llegan con mucha velocidad. Directamente y se pueden estrellar. Se pueden estresar. Entonces, sin problema. Si yo me acerco, ¿no pasa nada? ¿Siempre y cuando no las toque? ¿O sí se pueden sentir? Pueden sentirse como... O sea, es un riesgo. Porque como son animalitos, pueden reaccionar como ellas se sientan. ¿Me puedo acercar? No, mejor. Ya es momento de que te pongas el equipo y ya es momento de entrar al trabajo. Pues ya los expertos y profesionales me dijeron que ya no le juegue al... Vamos a ponernos el equipo de protección. O sea, siento que mi miedo y si pudiera decirle fobia a las abejas... Está muy controlado porque como que ya entendí que son animalitos y en general como que no, no les tengo tanto miedo. No sé si ya que vea 20 mil abejas enfrente de mí, se me desate la fobia. Siempre, siempre. A mí me pica cuando menos una y es en la cara. Yo creo que a lo mejor es como para... Para darme un besito. ¡Qué zurra! Aquí apenas se está formando la colmena. ¿Y eso que empiezan a hacer es porque están enojadas? No, es porque ya están ahorita... Comiendo. Se están comiendo la miel. Sí, le acaban de poner la reina y vamos a... ¿Vamos a ver a la reina? Si tenemos la suerte de poderla encontrar. ¡Guau! Esto me está dando vibes de tripofobia. Güey, no sé cómo me siento en este momento. Esto se llama una celda real. Todo esto que se alcanza a ver, esto es miel. ¡Ay, no, no! Espérame. Eso sí se ve bien feo. Perdón. Pero no, ¿cuál feo? Está padrísimo, está hermoso. Esto quiere decir que están trabajando muy bien. Miren, aquí está la reina. ¿La están protegiendo? ¿Ah, es esa grandota? Sí. ¿Es esa, verdad? Sí. ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Ay, ay! Lo tengo en la cara. No, 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 no. Despacio. Como si estuvieras acariciando la barba de tu esposo. Siento como zumban en mi mano. Literalmente siento el movimiento de... Agradeceles. ¡Ay, preciosas, las quiero mucho! Esta. Así una me parece muy bonita. ¿Quieres quitarte el guante? Quítatelo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le va a poner de nombre? Ramona. ¡Ay, Ramona! Hola, Ramona. No hay fobia. Definitivamente no hay fobia porque sería incapaz de hacer algo así, de tenerlas aquí enfrente. De repente, te voy a ser sincera, como que el nidito así me da como tripofobia, ¿sabes? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, no, no. Así está muy bien. Estoy muy impresionada. Sonríe porque esta foto la vas a tener. Y yo. Pues listo, amigos. Ya vivimos la experiencia de un apicultor, literalmente. Estuvimos cara a cara con varias colmenas. Vimos a reinas. Me pareció de verdad, de verdad, muy, muy impresionante, impactante ver tantas abejas juntas. De hecho, sí me generó como cierta escalofríos verlas todas juntas y los hoyitos tipo tripofobia fue como que... Ok. Pero después dije, esto es la naturaleza, esto es sano, son abejitas en su hábitat natural. Pero no voy a negar que me impactó. Fobia a las abejas. No hay. De hecho, vamos a adoptar 20 mil. Y bueno, apifobia descartada. Tripofobia tampoco, o al menos en las pruebas que yo hice, no se presentó como un nivel que llame la atención. O sea, sí me dio como asquito, sí me dio como que... La tripofobia, a lo mejor si me pones otras presentaciones, siento que sí me podría generar algo más. Pero, por lo pronto, ninguna de las dos fobias la tengo. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscando las fobias que tiene esta señorita. Gracias, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bye. Gracias por ver el video.